El día de hoy advertimos sobre la más reciente película de David Cronenberg, Crímenes del Futuro. Esta nueva entrada en la filmografía de Cronenberg regresa a este director al género de ciencia ficción y ha causado reacciones variadas en la audiencia. La historia de esta película nos presenta un futuro indeterminado parcialmente destruido por la contaminación y el cambio climático. Por razones desconocidas, la humanidad ha pasado por profundos cambios físicos. La mayoría de la población es ahora incapaz de sentir dolor o sufrir infecciones, lo cual ha llevado al nacimiento de una nueva subcultura en la cual se explora el interior del cuerpo humano mediante una mezcla de arte y cirugía, con el fin de satisfacer su curiosidad morbosa, hacer comentarios sociales y en algunos casos alcanzar un nuevo tipo de placer sexual. Estas cirugías ilegales en conjunto con la incrementada aparición de nuevas mutaciones humanas comienzan a generar tensión en la sociedad y los gobiernos buscan una manera de controlar la situación. Nuestros protagonistas, Caprice y Saul Tenzer, son una pareja de artistas que hacen populares montajes en los que Caprice remueve los órganos extra que Tenzer carece regularmente. Como parte de la logística de sus producciones, entran en contacto con una oficina gubernamental que cataloga la aparición de órganos nuevos. Allí encuentran a dos burócratas que, a pesar de tener la misión de reducir los casos de cirugías ilegales, resultan estar maravillados y seducidos por este mundo de exploración interna. Estos dos grupos eventualmente se involucran en los planes de una comunidad secreta de humanos severamente modificados que buscan anunciar su presencia al mundo mediante una autopsia pública de uno de sus miembros, que por supuesto Caprice y Tenzer deberían realizar. Crímenes del futuro es una obra que busca abordar una gran variedad de temas de transhumanismo, prejuicio, sexualidad, amor y aceptación. Pero lamentablemente tiene muchos problemas estructurales como para poder decir que lo hace efectivamente. Los problemas se manifiestan inicialmente en el diálogo. Cronenberg tiene su estilo particular de escritura, pero nunca ha sido más artificial. En muchos casos los personajes hablan de una forma filosófica e insistente que tiende a sacarlo a uno de la escena. Los efectos visuales son en general decentes, pero la tecnología biomecánica presentada aquí tiene casi cero importancia en la trama y parece estar allí solo porque es algo esperado de una película de Cronenberg. También, a pesar de ser un elemento importante de la publicidad, el horror corporal es realmente mínimo, siendo un eco muy distante de película del mismo director como La Mosca. Varias tramas son simplemente abandonadas y la película termina sin tener ninguna resolución sobre ellas, sugiriendo un problema de escritura, edición y o presupuesto. Lo que uno percibe realmente después de ver Grimias del Futuro es que sus historias e ideas tenían mucho potencial, pero la ejecución fue simplemente deficiente.